Hola amigos, entramos en un nuevo año. Lo primero será desearos un feliz 2021, que os lo merecéis por los grandes sacrificios a los que habéis sido sometidos en este fatídico año, que ya por fin se acaba. Será un nuevo año marcado por una fuerte conjunción astral de Júpiter-Saturno. Entramos en un nuevo tiempo, y quizás era. Se avecinan cambios que resultarán cruciales e importantes para la humanidad. Grandes descubrimientos, pero a la vez será como un renacer a la verdadera era de Acuario, nunca mejor dicho, pues estos dos planetas juntos marcan un antes y un después. Llega la reconstrucción después de esta pandemia. Estos dos planetas juntos auguran grandes descubrimientos, tanto a nivel científico como a nivel técnico. Época de grandes avances. Pero lo más importante será la reconstrucción de los países después de esta gran crisis que estamos sufriendo. A nivel personal aparecerán nuevos líderes que nos marcarán un futuro nuevo. Pero lo que remarca esta nueva era será y se notará en grandes avances. Sobre todo, va a afectar a la economía. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, este año 2021 vendrá marcado por una serie de acontecimientos muy favorables para vosotros. Centraréis toda vuestra energía en las relaciones personales y familia, amigos, compañeros. Será bastante favorable. Varios planetas de los llamados más benéficos transitarán por vuestra casa primera. Contáis con la protección de Júpiter. Os va a ayudar a nivel de vuestra economía. Un año muy importante para aquellos que tengáis de alguna forma reorganizar esta. Para que podáis hacer, mejorar e incrementar vuestras ganancias. Será a partir de estos días donde quizás vais a iniciar una etapa de profunda transformación. Tanto a nivel interior como también en los distintos ámbitos de vuestra vida. Digamos que nacerá dentro de vosotros una persona con ganas de luchar y para ello vais a realizar una fuerte transformación. Un nuevo Aries nacerá. A nivel sentimental os vais a sentir protegidos y la armonía va a regir vuestras relaciones. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, este nuevo año que comienza os empujará a realizar cambios en vuestra vida. Ello va a venir potenciado por el tránsito de Júpiter y Saturno por vuestra casa décima. Os llevará a dar un paso hacia adelante. Nada va a entorpecer vuestro camino. Será un año de grandes logros que los vais a afrontar con vemencia. No solo va a tañer a vuestra vida profesional. Será el momento en de reciclarse para avanzar. Pero ello también lo debes implantar en otros aspectos de tu vida. Como llevar unos hábitos más sanos. Y este año va a venir marcado por el tránsito de Marte por tu signo a partir de marzo que te va a obligar a tomar decisiones que van a resultar muy beneficiosas para tu vida en general. Pero a la vez te va a dar fuerza para que estas te llevan a sentirte con más ganas de llegar a tus objetivos. A nivel económico a buscar la manera de conseguir más seguridad. Venus también os enviará unos magníficos aspectos. Os van a ayudar a que se solucionen todos aquellos conflictos que os había tocado vivir en el amor. Cambios favorables a nivel de la familia y de las amistades. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, este año 2021 va a venir marcado para los Géminis por un fuerte trígono de Júpiter y Saturno con vuestro signo. Lo deberéis aprovechar al máximo, los Géminis, pues éstas entráis en una etapa en que se iniciarán cambios muy importantes y favorables siempre y cuando toda la energía la dediquéis a mejorar todo aquello por lo que lleváis luchando largo tiempo. Además, contáis en estos primeros meses del año con el tránsito del Sol, Venus y Mercurio por varias de vuestras casas. Muy diferentes entre ellas, pero que os van a marcar un antes y un después, aunque también tendréis que ser cuidadosos. Estar un poco a la expectativa, pues son unas disonancias de Marte que aunque en muchos casos penséis que es negativo, a muchos os va a hacer ver toda la realidad de vuestra vida y va a resultar muy benefactor, pues va a ayudar a que luchéis por conseguir esos objetivos y derrotar a esos malos momentos por los que os había tocado atravesar. Vais a conseguir reinventaros y vencer. A nivel laboral se van a presentar cambios muy favorables. A nivel económico debéis en la primera mitad del año ahorrar un poco. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, para vosotros este año 2021 será como de fuertes cambios y transformaciones. Se va a marcar un renacimiento en vuestra vida ya desde los primeros días del año. El tránsito de Júpiter y Saturno por vuestra casa octava os van a abrir ante vosotros nuevos comienzos que van a afectar principalmente a la economía. También lo vais a notar en el ámbito sentimental. Será un año cargado de grandes oportunidades. El tránsito del Sol y varios planetas por vuestra casa octava marcarán un nuevo rumbo. Los mayores cambios se van a producir, como os digo, en el ámbito laboral. Por fin podréis conseguir ese triunfo que tanto deseáis. Aunque eso sí, no exento de esfuerzo y planificación por vuestra parte. Pero vais a lograr superar todos los obstáculos y triunfar. A nivel sentimental será un momento muy importante para el amor, sobre todo para aquellos que os encontréis solos. Alguien va a entrar en vuestra vida y se va a convertir en una relación muy instable. Vuestras emociones a lo largo de este año las vais a tener a flor de piel. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, este año 2021 con el tránsito de Júpiter y Saturno por vuestra casa séptima, esta es una casa que marca a los amigos, las asociaciones laborales. Ellos serán los que os van a apoyar todas vuestras iniciativas a lo largo de este año. Eso sí, vais a estar lleno de oportunidades y vais a centrar toda vuestra energía en realizar cambios que van a afectar a vuestra vida en general. En gran parte, digamos, en la comunicación con los demás. Será una etapa donde vais a descubrir que sois unos grandes conversadores y esto va a resultar muy importante para abriros ante nuevas experiencias, sobre todo laborales. En esto también os va a ayudar a que gocéis de una importante intuición que os llevará por el camino adecuado. Urano, en tránsito por vuestra casa segunda, va a traer la suerte en todo lo que tenga que ver con la economía. El cosmos os va a devolver con creces el reconocimiento por el esfuerzo que habéis realizado. El dinero llega a vosotros. A nivel sentimental será un año decisivo que os va a obligar a centraros más en la familia, pero a la vez en la pareja, como con los amigos que os va a llevar a vivir grandes momentos. Las relaciones van a tomar un rumbo más armónico y los viajes los vais a tener a la orden del día. Virgo, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Virgo, para vosotros el año 2021 será muy especial. El tránsito de Júpiter y Saturno por vuestra casa sexta marcará un antes y un después. Centraréis vuestra energía en el ámbito laboral con vuestro esfuerzo. No va a haber muralla que no derribéis. La protección de Júpiter os va a ayudar a mejorar, resultando muy afortunado, sobre todo para todo lo que tenga que ver con el trabajo, pero también con el dinero. Se van a abrir ante vosotros nuevas oportunidades. Para algunos podéis significar nuevos contratos o conseguir aprobar esa oposición que lleváis luchando por ella ya en largo tiempo. Será un año o dos donde os vais a sentir plenos. Además, vuestra vida social se va a ver reactivada. A nivel sentimental se van a producir cambios muy favorables, aunque quizáis estéis sometidos a alguna prueba agridulce, debido a unos aspectos que os está enviando Saturno que pueden hacer que aparezcan enemigos ocultos, envidias. Pero va a ser altamente beneficioso, pues va a ayudar a descubrir quiénes son estos y saldréis reforzados. A nivel sentimental, Plutón os llevará a vivir relaciones muy apasionadas. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, para vosotros este año 2021 vendrá marcado por un trígono muy importante de Júpiter y Saturno por vuestro signo. Grandes logros que afectarán sobre todo al trabajo. Además, sobre todo aquel que realicéis por vocación. Será un año de reconocimiento por todo el esfuerzo que habéis realizado en años anteriores. Por fin notaréis como todo camina por la senda que vosotros habéis elegido. A nivel sentimental, os va a ir un poquito mejor, sobre todo en los primeros meses del año. Los sucesos más afortunados van a ser en el ámbito familiar, pero también a nivel de los amigos. Eso sí, estaréis y pasaréis por un momento en que vais a ser muy rectos y vais a saber elegir quién entra en vuestro círculo más cercano. Aunque eso sí, deberéis ser precavidos en vuestros comentarios, pues Marte, en tránsito por vuestra casa cuarta, os puede hacer tambalear un poco las relaciones, pudiendo surgir crisis y hasta rupturas. Pero no van a dar lugar a relaciones más estables que atreverán felicidad a vuestra vida. En salud, tener cuidado, sobre todo con las articulaciones, hacer ejercicio con moderación. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, entráis en este nuevo año 2021 en el que se van a iniciar profundos y drásticos cambios en vuestra vida. El tránsito de Júpiter y Saturno por vuestra casa cuarta se relacionará con todo lo referente a la familia, a los amigos, aunque será un año en el que deberéis luchar más de lo normal por alcanzar vuestros objetivos. No por ello será malo, sino diferente. También va a venir marcado por cambios que vais a dar a vuestra vida, tanto a nivel personal como profesional. Si estáis pensando en iniciar un negocio o un cambio de trabajo, este año va a ser adecuado para ello. Nadie va a poder con vosotros. Esto también puede tener que ver con la vivienda, tirar todo aquello que no os sirva, hacer sitio para lo nuevo, tanto físico como espiritual, pues tendrá que ver con esa nueva vida que se abrirá en vuestro entorno. Bueno, defenderos de todo lo que os negativice y veréis como todo cambia para mejor. A nivel económico, aunque es un momento que debéis medir los gastos, pero en general, si sabéis controlarlos, os va a resultar un año bastante bueno económicamente. En salud, mejoraréis vuestra energía, estará en pleno auge. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, para vosotros este año 2021 comenzará cargado de pruebas a las que debéis hacer frente. El tránsito de los dos gigantes, Júpiter y Saturno, por vuestra casa tercera, os envían unas influencias altamente positivas. Será un año muy favorable de reconstrucción que lo debéis hacer y va a atraer el éxito hacia vosotros. A nivel laboral se puede decir que estáis sometidos a grandes cambios, muchas veces porque los deseáis vosotros llevar a cabo, y otras debido a que las circunstancias así lo precisan. Pero, de todas formas, atraerán positividad a vuestra vida. Además, todo ello se va a ver protegido por los aspectos favorables que os envía vuestro planeta regente Júpiter, por lo cual será un año que, aunque creéis que tardabais en conseguir vuestras metas, al final lo vais a alcanzar con éxito. A nivel sentimental, se puede decir que es un año que centraréis más en vuestros seres queridos, pareja, familia, recibiendo sorpresas muy agradables de parte de ellos. Si estás en pareja, quizás te plantees una relación más firme, una convivencia o un matrimonio. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, este año 2021 se convertirá para vosotros en el más trascendental de todos. Inicéis esta década con importantes acontecimientos que atraerán la suerte a vuestra vida. El tránsito de Júpiter y Saturno marcan un sinfín de acontecimientos positivos para vosotros. Una casa que nos devuelve además el reconocimiento por el trabajo bien hecho y hace hincapié en vuestra valía. Digamos que ya quedan atrás acontecimientos que no se os dejaban avanzar y esto marca un nuevo ciclo que va a resultar muy poderosos. Nuevos proyectos y oportunidades van a aparecer y van a resultar afortunados. Os va a llevar a centrar toda vuestra energía en el trabajo, fructificando muchos y nuevos proyectos que ya tenéis en vuestra cabeza. Aunque a nivel económico los buenos aspectos que vais a recibir de Júpiter os van a ayudar a reactivar viejos negocios o realizar esa compra importante con la llevéis soñando mucho tiempo. A nivel sentimental, Marte os llenará de pasión, pero ser cautos, sobre todo a la hora de expresaros, para que tengáis un año y los disfrutéis cargado de buenas experiencias. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Acuario, para vosotros este año 2021 será vuestro año, ya que la fuerte conjunción astronómica se encuentra en vuestro signo, los gigantes Júpiter y Saturno, y os convierte en el signo estrella por excelencia. Se inicia un nuevo ciclo vital para vosotros y ello implica cambios y transformaciones que se van a ir materializando a lo largo de este nuevo año. En muchos casos, abarcará a los años siguientes. Será una etapa muy importante donde se van a materializar vuestros deseos y anhelos. Los cambios que surjan en vuestro entorno laboral serán muy beneficiosos para vosotros. A nivel sentimental, sobre todo a nivel de las relaciones con el entorno, será el momento en que omitaréis vuestro círculo de amistades. Las relaciones con la familia van a pasar por su mejor momento y el más importante, aunque a nivel de la pareja será un año de cambios bruscos, de altos y bajos, pero al final se centrarán más y van a resultar más tranquilos. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, para vosotros el año 2021 se abre como el año en el que se producirán grandes cambios, tanto a nivel personal, íntimo, como a nivel profesional. Aunque no es sento de esfuerzo por vuestra parte, que va a comenzar a dar sus frutos a partir del momento en el que el sol comienza a transitar por vuestro signo. Será un año en el que os sentiréis inclinados en la ayuda hacia los demás. Notaréis cómo se va a acentuar vuestra intuición. Eso sí, dejaros guiar por ella. A nivel económico tendréis suerte, recibiréis a lo largo de este año una entrada importante de dinero que marcará un antes y un después en vuestra vida. A nivel sentimental va a resultar un momento muy importante para los que os encontréis solos. Acontecimientos favorables. A nivel de la familia os van a emocionar. Y para los que os encontréis en pareja, quizás tengáis que demostrar vuestros sentimientos. Eso sí, expresaros para demostrar lo que sentís. Ellos va a beneficiar a nivel de las relaciones en general. A nivel de salud, aprovechar el contacto con la naturaleza para recargaros de energía positiva. Bueno, solamente me queda deciros que os deseo mis mayores deseos de felicidad, amor, pero sobre todo, salud y suerte para el año 2021. Feliz cumpleaños, Capricornio, y que la suerte os acompañe y os lo deseo de todo corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!